¿Qué es lo que te detiene? ¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¿Crees que estás solo en esto? ¡Corre! ¡Corre hacia tu propósito! ¡Corre con esperanza! ¡Corre acompañado de él! Esclavitud vs. Libertad. Este será el tema de nuestra próxima celebración de jóvenes adultos, el sábado 9 de septiembre a las 17 horas en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Previo a la celebración tendremos el recorrido de la antorcha a las 15 horas saliendo desde la Frater Roosevelt. La inscripción y la celebración son gratuitas. Recorrido solo para mayores de 18 años. Para más información visita nuestra página en Facebook, Jóvenes Adultos Frater.